Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador que hoy día les va a hablar acerca del estado fallido de Ecuador y los Estados Unidos del Ecuador. ¿Cómo es esto? En realidad Ecuador ha sido un experimento que empezó en 1822, el 24 de mayo y que para el año 2024, es decir, cuando ya va a celebrarse más de 200 años de existencia, es realmente un estado fallido. Y este estado fallido tiene la particularidad de haber librado una guerra con Perú de 177 años que empezó en 1900, el 27 de febrero de 1824, 26 perdón, en la batalla de Tarky y luego esta prolongada guerra que tenía periodos de paz y periodos de guerra más o menos como los 100 años entre, la guerra de los 100 años entre España e Inglaterra con periodos de paz y periodos de guerra, periodos de paz y periodos de guerra se prolongó hasta diciembre de 1999. Todo este desastre llamado Ecuador, que ha tenido 46 constituciones y 120 mandatarios se produce porque en realidad la Real Audiencia de Quito era un estado creado para amortiguar las tensiones entre Nueva Granada, que era la Real Audiencia de Nueva Granada de Santa Fe de Bogotá y la Real Audiencia de Lima perdón, el Virgenato de Santa Fe de Bogotá y el Virgenato de Lima a tal punto que para el año 1800, les voy a leer algo muy importante para entender esto a tal punto que en el año 1859 se firmó un convenio llamado el convenio Mosquera-Celaya en que el general colombiano Tomás Cipriano Mosquera ajustó secretamente con el Perú un convenio para repartirse Ecuador y por ese acuerdo Loja, Guayaquil, Banaví y el Suroriente debían pasar a ser Perú mientras que el resto de la Sierra, Esmeraldas y el Nororiente debían ir a manos de Colombia o del nuevo estado del Cauca Mosquera escribió al embajador peruano Ceaone lo siguiente Algunos han creído que la existencia de esa pequeña nación, Ecuador era necesaria para que la Confederación Granadina y el Perú no siendo límites, se entendiesen mejor Yo juzgo lo contrario Nuestros límites y los de ustedes deben tocarse El 21 de febrero de 1859 se escribe esto y le contesta Yo no encuentro solución sino en la desaparición de esa nacionalidad anexando su territorio por partes a los estados vecinos que daña con su existencia Esto es la opinión de usted y siempre ha sido la mía pero para realizarla, puntos suspensivos Es indispensable un hombre de importancia de usted o al frente de la nación granadina o formando una nueva nacionalidad de la que debería ser el gran trozo de Ecuador y esto lo fibraban el 8 de marzo de 1859 Lo cita Oscar Efraín Reyes en su libro Breve Historia General del Ecuador Entonces vemos que en realidad ya desde, hablamos, estamos hablando de 1859 1860 En un momento histórico de la humanidad porque en Europa se produce lo que se llama la gran fiebre de la aftosa o la gran fiebre del ganado y entonces millones de europeos emigran de Europa especialmente de la Europa del Norte hacia Estados Unidos y Argentina Esta fiebre de la aftosa la fiebre del ganado produjo una hambruna terrible en Europa y fue el origen de la colonización norteamericana colonización que luego llevaría a la guerra entre México y Estados Unidos y luego a la guerra civil de los Estados Unidos la colonización norteamericana que se realiza fundamentalmente con gente del norte de Europa especialmente alemanes irlandeses, ingleses también hablamos de los escandinavos en general es la que crea el Estados Unidos que ahora tenemos a tal punto que los alemanes llegaron a ser casi el 40% de la población de Estados Unidos y llegaron a emigrar 5 millones de alemanes mientras tanto en que en Argentina pasaba lo mismo una gran migración alemana europea también llega a Argentina y crea el país que ahora conocemos que es un país donde los italianos los alemanes los ingleses pero fundamentalmente los italianos llegan y se apropian de Argentina en Ecuador la crisis se traduce en una guerra civil dentro de Ecuador y esta guerra civil produce que en la costa en Guayaquil haya un presidente franco que era un general quien controlaba la plaza de Guayaquil en Cuenca surge un presidente Carrión y se declara el estado independiente de Cuenca el otro declara el estado independiente de Guayaquil en Loja surge otro presidente Carrión y declara el estado federal de Loja y propone la creación de un estado federal pero Gabriel García Moreno que primero se alía con el presidente de Perú para invadir Guayaquil con 5 mil hombres una embarcación armas y todo se ve traicionado por este presidente Castilla Mariscal Castilla del Perú y este Mariscal Castilla pacta con Franco que era el que controlaba la plaza de Guayaquil que él sería el gobernador de la provincia costera de Ecuador que sería la que pasa a ser parte del Perú esto le traiciona a Gabriel García Moreno guayaquileño casado con una quinteña a la que le ponía cuernos a más no poder y por esa razón fue asesinado García Moreno va a Colombia y en Colombia habla con los colombianos y trae un ejército para expulsar a los peruanos de Guayaquil y crea un estado totalitario este estado totalitario es el modelo de estado establecido por García Moreno fue sin duda totalitario la voluntad personal del dictador se impuso por encima de la constitución y las leyes que fueron usadas de acuerdo al particular concepto de Garciano de orden y progreso hubo a la par un notable esfuerzo de la modernización en la organización del país y una inflexible represión de toda oposición política o disidencia ideológica frente al sistema clerical entonces crea Napoleón Gabriel García Moreno lo que se llamó un estado bonapartista García Moreno no fue un simple administrador y árbitro de los intereses gamonalistas de las gentes de la sierra por el contrario se colocó por encima de los intereses regionales y grupales o familiares de la clase terrateniente para gobernar en nombre del interés superior del sistema oligárquico al igual cosa sucedió con la iglesia pues él no fue obediente mandadero de la jerarquía de la iglesia sino un caudillo de la causa cristiana de esta manera recordemos que Gabriel García Moreno trajo a los hermanos cristianos para que él creara para crear escuelas y llegó a crear alrededor de 1500 nuevas escuelas en el país para las que trajo para la educación a educaciones a educadores religiosos extranjeros entre esos los hermanos cristianos que fueron los que crearon la basílica del voto nacional la más grande iglesia que hay en Quito a su vez cerró la universidad central y fundó la escuela politécnica nacional eso era para fomentar el desarrollo de la educación pero era una educación fundamentalmente clerical religiosa trajo de regreso a los jesuitas que fueron expulsados en 1760 y 100 años después los trae y con ellos crea un sistema de enseñanza muy estricto pero los jesuitas habían sido los mejores educadores del mundo e inclusive luego de su expulsión de América Latina fueron a fundar universidades en Rusia como la Universidad Lomonosov la más importante de Moscú las universidades de Suecia e inclusive se convirtieron en los productores de la mayor cantidad de diccionarios de lenguas del mundo llegaron hasta Japón entonces pasamos de un estado federal que aparentemente era la solución a los problemas de Ecuador a un estado dictatorial que fue el que permitió conservir a Quito como la capital política y a Guayaquil como el puerto único en ese momento no aceptó García Moreno ningún otro puerto sino Guayaquil como un puerto único y capital económica del país y quedaba Cuenca como dirimente entre los conflictos que había entre la capital política y la capital económica ante esta situación nos planteamos ahora la verdadera necesidad de que el Ecuador piense seriamente en ser un estado federal como lo es Suiza Suiza que llegó un momento a atravesar problemas tan graves como los de Ecuador complicados por el hecho de que en Suiza hay los suizos suizos que hablan el suizo hay los suizos alemanes que hablan el alemán los suizos franceses que hablan el francés y los suizos italianos que hablan suiza y esto en un país tan pequeño como Suiza era motivo de conflicto interno enorme así que la solución fue crear un estado federal y actualmente es considerado el mejor país para vivir del mundo posiblemente si en Ecuador nosotros pensáramos crear en un estado costanero o estado ecuatoriano del pacífico que tenga como sede Guayaquil se llamaría el estado de Guayaquil este estado de Guayaquil o estado del pacífico el estado ecuatoriano del pacífico tendría a su vez como complemento otro estado que es el estado ecuatoriano de los andes o estado ecuatoriano de Cuenca con sede en Cuenca y el estado ecuatoriano amazónico con sede Puyo o estado ecuatoriano del Puyo inclusive crear un estado independiente o decidor decididor que sería el estado independiente de Galápagos que finalidad tendríamos es un hecho que las relaciones y el modelo de desarrollo de producción y las formas y culturas propias de la costa ecuatoriana son muy diferentes a lo que pasa en la sierra y lo que pasa en la Amazonia la costa que tiene como elemento fundamental al océano pacífico puertos la producción agrícola de exportación el comercio y la banca es una sociedad capitalista y en eso es y en eso radica el hecho fundamental que diferencia a la costa del resto del Ecuador fue desde sus orígenes una sociedad capitalista comercial y agroexportadora en cambio la sierra es una sociedad católica indígena en la cual se desarrolla un modelo de colonización terrateniente y donde la hacienda es el centro de todo pero lo más importante es que la iglesia católica es la que controla completamente la relación entre los seres humanos y finalmente en los andes se crea una producción agrícola y ganadera de consumo local y producción de artesanías e industrias manufactureras creando creando fundamentalmente un sistema urbano de caminos y carreteras interconectado que ya existía desde los incas y que utiliza el español y el quichua como lenguas intermedias como lenguaje de comunicación en la amazonía sucede otro acontecimiento los indígenas amazónicos son específicamente desde sus orígenes hasta el día de hoy cazadores recolectores esencialmente ellos procuran tener el control de un gran espacio físico donde ellos se mueven migran se mueven de un lado a otro son seminómadas y esto se vio entorpecido con la colonización que el estado ecuatoriano pretendió con la segunda reforma agraria de 1974 llevando indígenas de la sierra y con los mestizos de la sierra a la amazonía costa y costeña amazónica pero a la región amazónica pretendiendo alterar el orden de siglos de la amazonía pero además con la llegada de las empresas petroleras más tarde con las empresas de palma africana y ahora con la las empresas de explotación ilegal del oro todo este fenómeno hace que la vida de la costa la sierra y la amazonía sea completamente diferente pero entonces ¿cuál es el papel de Quito? porque estamos hablando entonces que la famosa república perdón el estado ecuatoriano de los andes iría desde carche al macará el estado ecuatoriano de la costa iría desde esmeraldas hasta huaquillas y el estado ecuatoriano amazónico iría desde el río putumayo hasta macas y zamora chinchipe esto significa que Quito tendría como papel fundamental ser el centro de un distrito federal sería un distrito federal Quito con sus cinco cantones ya es un distrito federal prácticamente eso no significa que desaparecen las provincias cada provincia del ecuador sigue teniendo su gobernador sigue teniendo su prefecto sigue teniendo sus alcaldías que son parte de la historia nacional eso no cambia para nada solamente que la capital del estado costanero pasa a ser guayaquil y entonces en guayaquil se atiende todos los problemas que tienen que ver con la costa en cuenca se atiende todos los problemas que tienen que ver con la sierra y en puño se atienden todos los problemas que tienen que ver con la amazonía Quito lo que hace es tratar de que cuenca guayaquil y puño coordinen se relacionen se relacionen intercambien vivan un proceso de complementaridad y de esa manera se crearía un nuevo estado ecuatoriano porque ya vuelvo a repetir el estado que tenemos es un estado fallido ha tenido ha tenido cuarenta y seis constituciones ciento veinte gobernantes algunos solo por horas por días y actualmente vivimos el gobierno de Daniel Novoa que es un gobierno de apenas un año ocho meses esto ya nos pone en alerta pero además estamos viviendo un nuevo conflicto regionalista denominado guerra al narcotráfico en que al igual que la guerra revolucionaria de Alfaro los delincuentes son costeños y los policías y militares son serranos hoy en la guerra al narcotráfico los delincuentes vuelven a ser costeños y los policías y militares que van a contrarrestar a esta delincuencia son serranos es el origen y la repetición de lo que se vivió en la revolución de Alfaro en el tiempo de Alfaro los cuatreros de la costa así se los llamaba eran el problema porque era una población que había sido desplazada debido a los inviernos y veranos brutales que se viven en la costa y a la expansión de la industria del cacao de las grandes haciendas cacauteras que quitaban tierra a los campesinos y los obligaban a trabajar como jornaleros asalariados tanto de la sierra como de la costa con muy malos salarios a eso sumado la llegada de enfermedades como la fiebre amarilla la tuberculosis la sífilis la gonorrea que se expandieron de manera extraordinaria crearon una población realmente enferma y pobre que se levantó y creó el ejército revolucionario de Alfaro hoy vivimos el problema de que la pobreza se encuentra concentrada en los barrios miseria de la costa ecuatoriana y esta miseria concentrada en estos barrios miseria que ya no son pequeños son ciudades enormes Guayaquil y Durán no son ciudades son barrios miseria donde algunos barrios son diferentes pero todo Guayaquil y todo Durán es barrio miseria y eso no se repite y eso se repite en Esmeraldas entonces tenemos el problema de que en esos barrios miseria desaparece la moral desaparece la ley desaparece el respeto a los demás desaparece la misma vida humana todo está en peligro el hijo el perro el gato el vecino el amigo el papá la mamá todos están en peligro no hay agua no hay luz no hay electricidad este fenómeno ha creado una costa que al mismo tiempo es el lugar que más dinero mueve en el Ecuador comenzando por el dinero de las plantaciones bananeras luego las plantaciones de camarón y ahora el gran movimiento de la cocaína pero además el gran movimiento del tráfico migratorio por el océano pacífico en tanto que la sierra que un día se benefició de las rentas petroleras a partir de los años 74 y luego comenzó a hacer a beneficiarse de la exportación de flores y de brócoli pero que históricamente ha sido autosuficiente ha tenido capacidad de producir alimentos porque en el norte y en el sur hay un clima diferente entonces cuando en el norte llueve en el sur hace verano y cuando en el sur es verano en el norte es invierno entonces es posible producir manzanas todo el año peras todo el año papas todo el año maíz todo el año ocas todo el año mellocos todo el año alfalfa todo el año hay pastizales todo el año y esto es la diferencia fundamental entre la costa y la sierra pero en la amazonía que ha sido siempre un territorio autosuficiente llegan las empresas petroleras llegan las empresas mineras llegan las plantaciones y cambian el orden crean el salario crean el obrero y crean el campesino que llega a la amazonía para producir carne en la provincia de morona santiago para producir caña de azúcar y alcohol en la provincia de pastaza y de napo para producir aceite de palma africana y la explotación petrolera en base a esto podemos nuevamente decidir que es necesario hacer desaparecer la república del ecuador como república unitaria y dar paso a un nuevo país igual que sucedió con la unión soviética la unión soviética finalmente fue un país que no pudo sobrevivir era el país más grande de la historia de la humanidad después de las guerras de Atila del territorio de Atila y este enorme país que no solamente comprendía Rusia comprendía Uzbekistán Cajastán Tayikistán Armenia Azerbaiyán Georgia Ucrania repúblicas del Báltico este enorme pero enorme país finalmente en 1991 el 3 de diciembre desapareció y tuvo que dar origen a la actual federación de Rusia y los otros países también apareció por primera vez Ucrania Georgia Armenia Azerbaiyán Lituania Estonia Latvia no existían hasta que desaparece la Unión Soviética eso estaba sucediendo hace apenas 1992 hoy en Ecuador es el país el primer país de América del Sur que tiene que desaparecer como república unitaria y cambiar a república federal que es la única forma de que este país pueda sobrevivir muchas gracias 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 Gracias.